Música Quellaveco, la institución femenina Circofe y la municipalidad provincial de Mariscal Nieto rindieron un homenaje a la mujer moquehuana cuyo legado de integridad, fortaleza y dedicación se conmemora desde 1983. En este día tan especial, Anglo American desea brindar también el homenaje a la mujer moquehuana un reconocimiento para todas aquellas valerosas mujeres que con su ejemplo han marcado un camino de integridad, rectitud e hidalguía que nos ha marcado como sociedad y que no debemos olvidar jamás. El homenaje se realizó en el Centro de Información de Anglo American en Moquegua y contó con la participación de autoridades, artistas y distinguidas damas moquehuanas. Para nosotros es una gran satisfacción el que ya prácticamente la mujer moquehuana se le dé su lugar como moquehuana y también porque la participación de ella es muy importante. Música Durante la ceremonia se recordó la destacada participación de la mujer moquehuana en diversos episodios clave de la historia de la región. Muchos conocen que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y coincidente el 8 de octubre, también un 8 de octubre, es el Día de la Mujer Moquehuana y muchos no saben. Entonces sí es una de las pocas, que yo sepa de repente la única región que tiene una fecha así. En este escenario, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, representado por el alcalde Hugo Quispe, entregó un reconocimiento y un galvano a la institución Servicio a la Comunidad Femenino, SERCOFE, presidida por Eliana Rondón de Hume, por su destacada labor a favor de la mujer moquehuana. Se celebra el Día de la Mujer Moquehuana, que ha sido institucionalizada por una resolución de alcaldía y creo que es importante y merecido este homenaje, entendiendo el coraje, la valentía que ha tenido la mujer moquehuana. La ceremonia incluyó la participación artística de jóvenes del Centro Cultural Gerber de la Florangulo y de la intérprete moquehuana Celia Alarcón. No faltaron las décimas del escritor Fidel Alcántara, que realzaron esta conmemorativa fecha. A través de estas actividades, Quellaveco reconoce el rol protagónico de la mujer moquehuana en el desarrollo de la región moquehuana. ¡Mujer mujer moquehuana! ¡Viva!